Negros Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mi, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada Hoy por los caminos, andas tu destino, juegas al amor, robas cariño Donde están tus ojos tan profundos, y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 donde, donde esta gitana mía, es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes, pero donde vas de ti ya nadie sabe ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 donde, donde esta gitana mía, es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes, pero donde vas de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada Voy por los caminos, andas tu destino, juegas al amor, robas cariño Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada Voy por los caminos, andas tu destino, juegas al amor, robas cariño Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada Voy por los caminos, andas tu destino, juegas al amor, robas cariño Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada Voy por los caminos, andas tu destino, juegas al amor, robas cariño Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada